¡Ahí está! ¡Ahí mismo se me tiró! ¡Yeah! ¡Ja ja! ¡La primera mía! ¡Dale! ¡Dale! Hola a toda mi gente, alegre que soy Dubio y hoy vamos a estar pescando bass o lubina o chucha como quieran llamarle, en el segundo lago, estuvimos en el primero ya, ya puse el vídeo de eso, chequeé en el primer vídeo y ahora vamos a estar entrando a este segundo a ver cómo nos va aquí, en el primero pescamos bastante pescamos como unas 15 buenas lubinas y nos llevamos varias también y en este vamos a ver cómo nos va este es el lado donde vamos a estar pescando, mi padre ya están ya y mis hermanos están pescando de allá siempre es bueno tirar de orillas porque se pegan algunos de orillas todos estos lagos son privados, aquí no entra nadie, eso se dan buenas, buenas piezas por aquí aguanta, ahora hágalo duro ahí, ahí, ¡ya! salí de una mata para otra, bueno este es el segundo lago y pues vamos a tirar el bote y vamos a ver qué pescamos acá en todo esto, hay buenas, buenas piezas espero que te guste este vídeo voy a tirar el bote y ahí, vamos a ir, bien, bien buenos lagos vamos para allá segundo lago a ver cómo nos va en este vamos a ir todos estos lagos son vírgenes, casi nadie viene bien chulo esto aquí, están rodeados de rocas para los alrededores, son murallas de rocas mira, se le pegó ahí mismo, ahí mismo papá, ahí yo la vi como se le tiró a mí, la primera de este lago no llevamos ni 5 minutos y yo la vi como salió del agua a tirársela acá mirad ahí, mirad allá saltando voy a coger la primera este lago está bien claro, les voy a enseñar como se ve abajo el laguito vaya, la cogiste la cogiste una ahí la cogiste del lado, en la orilla si a mi hermano lleva una llevo dos lleva dos ya ahí la cogí yo creo que la cogí en vídeo bueno, mi papá lleva una mirad como hay ahí, mirad esa cosita ahí, ahora sí ¿cubiste uno? ahí dale para de aquí la suelto voy a ir para este lado la cantidad de pejecitos sí, por lo menos se hace la comida de aquí ahí está está pesada, pero no se supone que viene robada la cogí por arriba el agua mi papá lleva tres cogí una ahí bien pero siempre ahí en la orilla allá estoy seguro que voy a coger una mira para que sepa Allá, mira. Allá. Ahí está. ¿La cogiste? Se la voy a coger a mí. Se desapó para eso, compadre. O bien, sí, va. ¿La cogiste? Es tan chiquitita que es. Uy, es que el ablón me dio ahí al final, mire. Eso, mi hermano, ya está cogiendo. Voy a tirar lo más pegadito allá. Oye, yo no he cogido ninguna todavía. Alcánzame la mitad, tío. Ahí está. Ahí mismo se me tiró. ¡Yeah! ¡La primera mía! ¡Dale! ¡Dale! ¡La primera mía! Ahí mismo se me tiró. ¡Viene! ¡Viene, mi gente! ¡No está mala! No llega la libra. Vamos a soltar. ¡Ya! ¡Esta se metió! Voy a soltarlo. Bueno, bueno, bueno. Lo metí contra la mata. Pa' dentro de la mata, un guapo. Ahí se nos enganchó el pescaí. Caeó pa' arriba cuando estuviéramos cazando palomos. ¡Vale! ¡Vale! Nos quedan como unos 3 o 4 lagos más que tirar. aquí hemos cogido ¿cuántos cogimos? el de unesqui, yo como tres, el tres, yo una nada más ahí está, ahí está, vaya, dale, buena, ahí viene por arriba y se te baja, no va a comentar era segunda segunda, nada más le cayó en la orillita, se enganchó, se le tiró no creo que haya una libre, vamos a soltar bueno, como saben, en este sonido hay como cinco o seis lagos, ya estuvimos en uno ya, espero que hayan visto el vídeo este es el segundo lago y pescamos, estamos pescando bastante, no han sido muy grandes las de este lago, no he podido llevar ninguna porque no ha pasado de una libra pero para el que vamos ahora sí hay buenas, buenas bass de las grandes, espero que no te pierdas el próximo vídeo vamos a estar un rato más aquí tirando, vamos a ver si logramos enganchar alguna que valga la pena llevarse si no la vamos a dejar que crezcan y de ahí vamos para el próximo lago, es uno de los, ¿es el más grande o no es tan grande? no, es un chico pero tiene buena no es el más grande pero tiene buena, hemos estado ahí se han cogido y se han cortado ahí grande ahí es buena, buena ahí fue un arielito que cogió la grandota estamos llegando aquí ya de regreso ya aquí no nos fue tan mal ¿cuántas cogiste? un 3, me apatré y yo cogido ya vamos saliendo del lago número 2 agarren el bote que se agarra ala más fuera bueno ese fue el lago número 2 y vamos ahora para el 3 ahí en este tercero, hay buena, buena robina ahí se han cogido hasta de 9 libras espero que te haya gustado este vídeo si te gustó pues dale like y bueno deja tu comentario de cualquier cosa que podamos hacer mejor o alguna pregunta de pesquería o de cacería vamos por la próxima hora así que suscríbete para que no te pierdas los próximos vídeos son como 3 o 4 lagos más y todos son bien buenos así que vamos a estar pescándolos todos en estos vídeos y nada nos vemos en la próxima aventura